La Asamblea General de Más Familias en Acción reunió a 5.000 personas. Esta masiva participación se logró en el Coliseo del Estadio Álvaro Gómez Hurtado de Florida Blanca. Lo importante de esta asamblea es integrarnos como tal, como todos los grupos de familia, como todas las madres líderes y como con todo Florida Blanca. Este programa del Gobierno Nacional tiene una cobertura importante en nuestro municipio, ya que más de 6.000 familias reciben estos incentivos económicos para sus hijos. Es muy bueno, se ha permitido que 7.700 niños estén beneficiados de este programa nacional, en el cual nosotros como administración, el alcalde Héctor Mantilla ha permitido tener una oficina cómoda para ellos y unas personas idóneas para prestarles el servicio a todas estas familias. El beneficio que reciben las familias de Florida Blanca con este programa es muy grande, porque así como hay personas que tienen recursos para darles a sus hijos, hay personas que no tienen nada así. Con este programa las mamitas pueden brindarles a sus hijos un desayuno digno, un almuerzo o una comida. Los que no tienen como comprarles, por ejemplo, un par de zapatos para mandarlos a estudiar, lo pueden hacer con lo que nos ayuda el DPS. El objetivo principal es coayudar a lo que es el crecimiento y desarrollo de niños de 0 a 7 años y ayudar a la asistencia a clases a los niños hasta un décimo grado de bachillerato. En esta jornada, el turno de rendir informes de gestión fue para las Secretarías de Desarrollo Económico y Social, Salud y Educación. Su contribución fue exaltada y reconocida por los ciudadanos beneficiados. La Secretaría de Desarrollo está abierta para las madres líderes, para las madres titulares, en programas no solamente respecto a familias en acción, sino en cursos para ellas, capacitaciones, actividades como de psicología, asesoría de abogados, y son muy amables, o sea, están disponibles en cualquier momento para nosotras y para ellas. Igualmente, durante este importante encuentro se nombraron a 35 nuevas madres líderes. Ellas hicieron el juramento para servir y contribuir con este proceso que mejora la calidad de vida y las condiciones de las familias de estratos 1 y 2, así como personas en condición de desplazamiento. Porque me interesa la ayuda para las madres titulares, colaborarles en las actividades de familias en acción, darles informaciones, colaborarles en lo que yo más pueda, estar disponible para ellas. Porque ellas son las que coordinan en la zona con las otras mamitas para toda la información del DPS, y para que ellas también son las doceras de la administración, en el sentido de que ellas puedan recibir toda la oferta institucional. Esta también fue una oportunidad para conocer y exaltar el talento que hay en cada barrio de Florida Blanca. Con muestras artísticas, canto, baile y mucho más, los asistentes disfrutaron de una tarda recreativa diseñada especialmente para ellos.